Luego de la instalación de Linux Debian, si intento instalar algún paquete o aplicación por línea de comando, sale un mensaje que dice, cambio de medio, inserte el disco etiquetado como Debian en la unidad de CD-ROM. El problema es que no tengo unidad de CD-ROM, pues ya prácticamente no se utiliza. Además, hice la instalación desde una memoria USB. Y si inserto esta memoria, la memoria se monta bien, pero el sistema sigue pidiendo que inserte el disco en la unidad de CD-ROM. Para solucionar este problema, hay que modificar o editar el archivo sources.list que está en la carpeta slash etc slash apt. No olvidar que los slash son importantes. Estas líneas son las direcciones HTTP para que los paquetes se descarguen directamente desde Internet. Las líneas están bien, aunque faltaría habilitar también las contribuciones de terceros y los repositorios no libres. Que tal vez lo haría en algún otro video. Pero esta línea que dice CD-ROM es la que causa el problema. Hago una copia del archivo antes de modificarlo. El comando CP debo ejecutarlo con sudo, pues estoy dentro de una carpeta que solo se puede modificar con permisos de administrador. Hay varias formas de modificar el archivo. La primera forma, aunque no es la más adecuada, es modificar el archivo con un editor de texto plano, como Nano o BIM. Entonces doy sudo Nano y el nombre del archivo. Y al comienzo de esta línea, pongo una almohadilla o signo de numeral, el hashtag, para que la línea se convierta en un comentario. O podría borrar la línea directamente si quisiera. Guardo con CTRL-O y salgo de Nano. Doy el comando sudo apt-update, para que se actualicen los repositorios disponibles. Y doy también un upgrade, aunque en este caso no es necesario, pues no hay nada que actualizar. Y ahora sí repito el comando de instalación de NeoFetch. Y esta vez ya no me pide ningún CD-ROM y hace la instalación en forma correcta. Y no podía faltar en mis videos el resumen del sistema con NeoFetch. El procedimiento anterior funciona como acabamos de verlo, pero no es el adecuado. Pues si me equivoco, o pongo o quito algo que no debería, no se podría volver a actualizar mi sistema y no podría volver a instalar nuevos programas con apt. Devuelvo el cambio que hice copiando desde el archivo de respaldo. Una mejor forma es dar sudo apt-edit-sources. Sudo-apt-edit-sources. La primera vez que se ejecuta este comando, me pregunta con cuál editor quiero hacer los cambios entre Nano y Beam. Doy uno para utilizar Nano, que es el más fácil. Y aparentemente estoy haciendo lo mismo que antes, pero el comando tiene algunas ayudas. Por ejemplo, al salir, dice que como modifique el archivo, debo dar un update. Y otra gran ayuda, y quizá lo más importante, el comando verifica que las fuentes sean las correctas y dice que debemos corregir algo, pues no pasa la prueba. Otra posible configuración sería poder aprovechar los paquetes que tengo dentro de la USB de instalación, o al menos en la imagen ISO que descargamos en el primer video para hacer la USB de instalación con Rufus. Todo esto para no tener que descargar todo desde Internet y así nos ahorramos algunos megas, que en varios países de Latinoamérica son muy costosos. Si deseas un video con esta configuración, aunque ya no recuerdo muy bien cómo lo hacía, puedes dejarlo en los comentarios, o si alguien me ayuda y recuerda cómo se hace, o dónde poder buscar cómo se hace, le agradecería muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!